El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se rodilló ante él y le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo. Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A esas palabras se le funció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. ¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy es un texto clásico que he oído mil veces. Es esta pregunta que tantos y tantos han hecho y que es propia de la naturaleza humana cuando se encuentra con Dios. Y más si se encuentra directamente cara a cara con Jesús. Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cualquier persona cuando llega a ser cristiano y se ha de plantear su vida, llega a este planteamiento. Se pone ante Dios y ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo llego al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí Jesús da dos respuestas, o una respuesta y una observación, si queremos. ¿Por qué me llamas bueno? No es que Jesús no sea un Maestro bueno, claro que lo es. Pero dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay más que Dios. Y esa es una reflexión que corre por todo el Evangelio y que hemos de estar muy atentos. Porque nuestra mentalidad común es, todos somos buenos. La malicia, como nos enseñan de pequeños, es un problema de la sociedad, de los demás. Pero nosotros somos todos buenos. Después la experiencia nos dice que no es así, pero es igual. Primero están las ideologías y después la experiencia para muchos. Y para Jesús primero está la verdad. Y la verdad es que el hombre de por sí no es bueno, sino que el hombre cae en el pecado y el pecado está incrustado en el hombre. Y se necesita la gracia de Dios para sacar el pecado del hombre. Esa presunta bondad humana no es tan clara, ni mucho menos. La única bondad total es la de Dios. Y el hombre por la gracia se puede ir renovando y puede ir sacando el mal que tiene. Pero es por gracia de Dios. Y entonces Jesús responde, ¿te quieres salvar? Bien, muy fácil, están los mandamientos. ¿Te sabes los mandamientos? Pues esos mandamientos de Dios son necesarios para salvarse. Que en el fondo vienen a decir, oye, es Dios que te va iluminando por medio de los mandamientos y ha de iluminar tu conciencia para que sea recta y actúe según lo que Dios quiere. Y eso nos lo pide a todos. Queremos salvarnos. Hemos de seguir los mandamientos de Dios. Hemos de ser discípulos de Cristo, que nos enseña realmente cuáles son los mandamientos de Dios. Y aquí estaría aquel gran mandamiento de Dios. De Dios Padre, la voz de la cual se oye esas dos veces en el Evangelio. Que nos dice, Jesús, este es mi Hijo. Escuchadle. O sea, sed discípulos suyos, hacedle caso. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para los hombres. Y entonces viene la segunda parte de esta petición de este hombre, de este que llamamos el joven rico. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, desde que soy joven, siempre, desde jovencito, desde niño, siempre he cumplido los mandamientos. Y entonces Jesús dice que lo ama, que lo ve con un cariño especial. La traducción de aquí dice, Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo. Este lo amó, se podría interpretar, o al menos en su sentido original diciendo, lo ve con todo el cariño del mundo como diciendo, este vale la pena. Este hombre puede ser apóstol, este puede, solo te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Sígueme, aquí no se entiende como cristiano más. Eso ya estaba en la primera parte, sino aquí se entiende como apóstol. Señor, sígueme en mi camino, sé como si uno de los doce vendría a decir. Y dice que se marcha triste porque era muy rico y no quiere seguir a Jesús. Es el gran problema de las riquezas. La gente está convencidísima de que las riquezas son un bien para el alma. Y que con las riquezas estará tranquilo y podrá hacer mucho bien a los demás. Y muchos se lo creen, y se lo creen falsamente. Porque en la gran mayoría de casos lo que hace la riqueza es apartar el alma de Dios. Es creerse que uno se merece todos los bienes. Es creerse que los demás si no tienen el problema es de ellos. Es creerse que la riqueza normalmente lleva al egoísmo. Y la riqueza viene a empoderarse de uno mismo. No es que uno tenga las riquezas, es que las riquezas lo tienen a uno cuando es rico. Y va cambiando de mentalidad sin darse ni cuenta. Muchas veces se cambia de mentalidad incluso cuando ya no, cuando todavía no se tiene nada. Pero ya se piensa como un rico. Se va cambiando la mentalidad y te van poseyendo las cosas que todavía ni tienes. Y es peligrosísimo. Por eso Jesús dice esto muy seriamente. Qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque no quieren a Cristo. Porque su Dios son sus cosas. Y no se dan cuenta de que es de esta forma es imposible salvarse. Cuando no tienen, si nos acordamos bien de los mandamientos, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El rico se ama a sí mismo y a sus cosas por encima de Dios. Eso ya lo hace imposible de poderse salvar por sí mismo. Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los ricos. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y cuando oyen eso, los apóstoles se asustan. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y entonces es curiosa la respuesta de Jesús. Para los hombres es imposible, para Dios no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los ricos o se dejan cambiar por la gracia y tocar por Dios o no se pueden salvar. Y eso es clarísimo. ¿Que hay ricos que se salvan? Sí. ¿Por qué se salvan? Porque Dios les ha tocado el corazón y emplean esas riquezas para el bien. Y no se dejan llevar por esas riquezas como si fuesen su Dios, ni mucho menos, sino que Dios está en su lugar. Y lo que tienen está al servicio del hombre. No el hombre al servicio de esas riquezas. Cuando Dios está por encima, cuando Dios toca el corazón, cambia, hace entender para qué son las cosas. Entonces uno puede salvarse. Pero es necesaria la gracia de Dios para cambiar el corazón y no vivir como un rico más, aunque tengamos poco. Pensemos que muchas veces la mentalidad de rico se da aunque uno tenga muy poco. Pero es ese sentido de quedar poseídos por aquellas pequeñas riquezas que tenemos, que son lo más importante de nuestra vida. O quedar tocados por Dios y darnos cuenta de que la auténtica riqueza está en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias.